Hola variteros, soy Darío Hueta, estoy aquí en la varita mágica y te voy a enseñar lo último de lo último. Comenzamos. The Flys, una rutina especial donde una serie de moscas impresas en cartas, al final, pues tiene un final, tiene un final sorprendente para el público porque no se lo espera. Una rutina fácil de hacer pero con un vídeo premium que te enseña unas rutinas sencillas, algo que todo el mundo puede hacer y otras cosas más complicadas por si quieres un poco hacer la rutina más elaborada. Un efecto que seguro que puedes llevar en el bolsillo y sorprender a todo el mundo. El Coloring Book de Marvel Avengers o de los Vengadores, como hemos dicho siempre. El caso es que el Coloring Book sigue funcionando con todos los niños, con todas las personas, es maravilloso, es muy mágico y bueno, si te has cansado del que tienes por los animales o por el de los payasitos, da igual, o quieres hacerlo un poquito más actual, pues aquí tienes el Coloring Book de los Avengers. Va a funcionar porque, bueno, pues que todo el mundo conoce los personajes y están muy, muy, muy de moda y vas a triunfar seguro con, con el público más pequeño. Un clásico de la magia por tango, la moneda mordida, porque tengo dos aquí aunque parezcan iguales, una es la moneda mordida de 50 céntimos y otra es la moneda mordida de medio dólar. Para el que no sepa de qué va el tema, una moneda, te la metes en la boca, partes por la mitad y se queda mordida la moneda. Después puedes enseñar el trocito que lo tienes ahí aún y que es el trocito que le falta a la moneda, pero cuando escupes la moneda se vuelve a poner entera. Bien, este efecto lo hizo David Blaine en uno de sus especiales para todo el mundo. Quiero decir que es un efecto a considerar si todavía no lo tienes. Es un efecto muy fuerte, muy poderoso y que llama mucho la atención para hacer en magia de cerca y para llevar en el bolsillo una moneda que, en unas condiciones muy, muy puntuales, puedes pedirle al público prestada. Por ejemplo, la gente no lleva una moneda de medio dólar en el bolsillo porque esta es la moneda que gastamos los magos. Pero si tú haces una rutina con monedas de medio dólar que las pueden examinar, las pueden tocar y después la muerdes esa misma moneda, bueno, pues vas a ganarte el público. Pero con la de 50 céntimos, si tú pides la moneda prestada, pues puedes hacer que muerdes la moneda prestada. Bien, en una serie de condiciones, pero bueno, se puede hacer y es un efecto que funciona a las mil maravillas. La moneda mordida por Tango. Dos barajas renovadas que son una auténtica maravilla, pero vamos, especial, especial. La Bicycle Legacy Edition Black Tiger, es decir, la Black Tiger, pero la edición Legacy, edición legado, que bueno, una baraja renovada que a mí me ha encantado, sinceramente. Creo que la han hecho muy, muy, muy bonita. Y después, para el que conozca las antiguas barajas Ghost, creo que eran las más espectaculares que había, las barajas Ghost. Bueno, pues también han hecho la edición legado, Legacy Edition Black Ghost, con un dorso negro en dos tonos, que con los ángeles en blanquito. Que vamos, es que me parecen verdaderas obras de arte. Bicycle Legacy Edition Black Tiger y Bicycle Black Ghost Legacy Edition. Dos barajas para los coleccionistas y para los que quieren tener una buena baraja de este tipo. ¿Qué pasa? ¿Que todavía no te has suscrito? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Aunque tú veas que ya hemos llegado a los 2000, no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos muy cerquita, muy cerquita de conseguirlo, pero YouTube redondea. Es decir, estamos en 1990 y algo, ¿vale? Y YouTube ya dice, ya tienes 2000. No es verdad, porque yo veo la cantidad real de suscriptores y faltan muy poquitos. O sea, que si tú que estás viendo esto todavía no te has suscrito, es hora de hacerlo. Queremos llegar a los 2000. El próximo objetivo lo pondremos más adelante. Pero ahora mismo necesitamos tu suscripción para tener los 2000 de verdad. Unos nuevos streamers de boca. El efecto es el de siempre. Tú desde la boca empiezas a sacar papel. Bueno, y empiezas a sacar como una tira de papel muy larga. Ram Magic Shop ha hecho este modelo, que es muy parecido al anterior, pero ocupa lo mismo. Lo único que pasa es que es bastante más largo. Quiere decir que si tú estás haciendo este efecto, o si quieres empezar a hacerlo, pues la carga de boca que vas a sacar es mucho, mucho más larga. Bien, la diferencia de precio es mínima con los que hay en el mercado. Pero bueno, es una marca más que lo que ha hecho es conseguir un papel bueno, pero que dure un poquito más el efecto y que realmente sea un poquito más impresionante. Porque realmente parece que no se vaya a acabar nunca y eso impresiona siempre a los espectadores que dicen, madre mía, ¿cómo es posible que saque tanto papel de la boca? Un streamer de boca que se llama Ram Magic Shop Mood Coil de 90 pies. Esto no es un truco de magia. Esto es simplemente para que sepáis que los tenemos a la venta. Que son las pegatinas, las pegatinas que se ponen en las barajas para sellarlas. ¿Para qué sirve esto? Bueno, normalmente puede servir porque te quieras sellar una baraja para tenerla como cerrada, ¿vale? Pero esto normalmente sirve para que tú te puedas preparar una baraja, ¿vale? Te la preparas dentro del estuche, le pones el sello, se lo pegas y entonces le puedes hacer un truco a un espectador en el que le dices, toma la baraja, la vas a abrir tú, está completamente sellada, entonces tiene que romper el precinto para abrirla. Entonces, para el espectador, pues es una baraja nueva que no ha tocado nadie. Y entonces, claro, imagínate que tú tienes una carta del revés o que tienes una carta partida por la mitad o que tienes alguna que le falta un trozo, no sé. Quiero decir que ha abierto una caja, un estuche, digamos, precintado y resulta que se va a encontrar dentro con una sorpresa grande. Bueno, pues eso, las pegatinas para las barajas. Un efecto clásico conocido por todos que es una maravilla. Se trata de la Will Car. ¿En qué consiste el efecto? Pues es muy sencillo. Tú enseñas una serie de cartas que son todas iguales menos una. Y esa una, con varios pases, va transformando a las otras justamente en esa. ¿Vale? Ves la demo, ves el vídeo y verás qué maravilla. Es el truco, digamos, original con cartas de póker. A ver, ¿qué es lo que tenemos también? Por si no te gusta hacerlo con cartas de póker siempre. Pues mira, dos versiones distintas a cada cual es más bonita porque una es muy actual con emojis. Son emojis sonrientes y emojis enfadados. Entonces enseñas todos enfadados y van transformando sonriendo. Y después otra versión que es infantil en la que tienes unas cartas que son huevos a punto de romperse y se van transformando cada huevo en pollitos. Entonces, esto está muy chulo para los niños pequeños. Aunque sea un juego con cartas, ya al haber pollitos, a haber huevos, ya es mucho más infantil. Bien, pero lo importante no es las distintas versiones que puedes elegir un poco la que más te guste. Lo más importante de esto es que Chemi Galindo, que es colaborador de La Varita, es experto en Willcars y ha hecho una serie de vídeos, ha hecho un estudio para desarrollar desde rutinas muy sencillas que puedes aprender en dos minutos y que las puedes hacer enseguida y cosas mucho más elaboradas con una serie de cuentas o con una serie de pases o una serie de manejos para que haya un poquito más de dificultad y que haya un poquito más de variedad a la hora de representar o de exponer el truco al público. Entonces, el valor de estos juegos ya no es el juego en sí, que es una maravilla, sino la manera de hacerlo con los vídeos que se incluyen, vídeos premium perfectamente grabados y perfectamente explicados para que aprendas de verdad a hacer este truco con toda la calidad y las garantías de esta maravilla. Espero que te guste porque la Willcar siempre, siempre te va a llenar de satisfacciones. Para los amantes de los reels mecánicos, pues llega el Sharpie Reel o el Reel Sharp. Bien, esto es un manejo para hacer levitaciones o objetos que se muevan, pero oculto dentro de un rotulador Sharpie. Es mecánico, no lleva baterías, no lleva ninguna pila, no lleva nada, simplemente es el antiguo reel mecánico de toda la vida, con una solución muy buena, lo han puesto dentro de un Sharpie y entonces, bueno, con un objeto cotidiano para los magos, que es un rotulador al fin y al cabo, pues puedes hacer milagros de verdad porque van a levitar cosas o van a hacer que un billete flote o que algo se mueva y va a sorprender a todos con un rotulador tan inofensivo como pueda ser un Sharpie. Se llama Reel Sharp. Te quiero enseñar Only Option. ¿De qué va? ¿De qué va esto? Es muy sencillo, fíjate bien. Única opción. Le dices a un espectador, tengo 52 cartas, pero mucha gente se piensa que tiene 52 opciones para elegir, pero no es verdad. Tú solo tienes una opción. Coges una carta roja, la metes dentro de una baraja azul. El espectador no tiene ni idea de cuál puede ser. Piensa en una carta y justamente en la carta que el espectador piensa es la carta roja, la que tú has puesto al principio. Es fácil de hacer, es impactante para el público y con ciertas condiciones, bueno, con ciertas condiciones no, se la puedes dejar al espectador para que mire la carta. ¿Qué condiciones hay que tener? Muy sencillo. Que sea una persona que no sepa magia, o sea, lo que yo llamo una persona normal. Bien, el mago va a buscar, va a mirar, va a ver, va a detectar. Pero a una persona normal le puedes dejar la baraja para que mire la carta sin ningún problema, te lo digo por experiencia. ¿Qué pasa? Esto funciona prácticamente como una baraja invisible, pero sin tener que pensar, sin tener que sumar, sin tener que restar, sin tener que acordarte de nada. Esto simplemente metes una baraja, una carta, perdón, roja dentro de una baraja azul, mezclas un poquito, le dices que piensa en una carta y justamente piensa en la carta de dorso rojo. Lo puedes repetir las veces que quieras porque es impactante. Única opción. Esto ha sido todo por hoy. Te espero en el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!